Te lo habíamos prometido, nos está acompañando el diputado nacional, Leandro Santoro. ¿Cómo te va, Leandro? Gracias. ¿Cómo andás? Qué escándalo esto, ¿no? Bueno, hay una explicación. Un escándalo más. Yo creo que hay una explicación, que es que están desesperados, Gustavo. Desesperados. Porque el nivel de riesgo que tomaron, con la posibilidad de un embargo, teniendo en cuenta la tasa de retorno que uno puede llegar a esperar, que es muy baja, habla de un gobierno que está desesperado porque no tiene reservas. Porque no le liquida el campo, porque tienen vencimientos por 17.000 millones de dólares el año que viene, porque hay un problema enorme, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, con la falta de dólares. El gobierno focaliza todo el problema inflacionario en la abundancia de pesos. Y es una parte. La otra parte es la falta de dólares. No hay política industrial, no hay política de exportación, no están haciendo las cosas que tienen que hacer, la Argentina está cara en dólares, el campo no liquida, el plan económico que presentaron fue absolutamente inconsistente, y ahora tienen que salir a hacer esto. Que es muy riesgoso, porque además lo pueden embargar, como ha pasado con Venezuela en su momento, ¿no? Sí, y con Islandia. Mirá, te voy a decir una cosa. El ministro de Economía dijo que esto era como tener un inmueble adentro del Banco Central y que no se puede usar. Está equivocado. Esto es como que vos tengas un departamento y lo tengas en bien de familia. Claro. ¿Y por qué lo tenés en bien de familia? Porque tenés una tradición familiar que te obliga a tener resguardados tus activos. Exacto. ¿Qué hizo el señor? Levantó lo de bien de familia y fue a hipotecar la casa que es de todos los argentinos. Ellos no tienen derecho a vender lo que es de todos, y mucho menos si no lo explican. Porque además lo que genera sospecha es que si no era porque Sergio tuvo la información y la hizo pública, no nos enterábamos los argentinos. Nadie, nadie se enteraba, ¿no? Hoy lo llamé a Palazzo para felicitarlo por la valentía, por el coraje, porque además de esta manera pone a los argentinos en alerta, porque vos sabés que se puede trasladar solamente 400 kilos de oro por avión. Perdón, el equivalente a 400 millones de dólares por avión. Trasladaron recién el 10% de lo que podrían llegar a trasladar. No sabemos si fue el primer embarque de una serie de embarques que tienen pensado hacer. Por ejemplo, si ellos fantasearan con llevar la totalidad de los casi 4.500 millones de dólares que tienen en oro al Banco de Basilea, este sería el primero de los viajes. Así que gracias a Sergio Palazzo por lo menos van a tener que explicar todo lo que decía Rosario recién. Sí, además de eso, ¿no? Qué poco nivel de claridad. Porque que nos enteremos y que el ministro, viste, diga, sí, bueno, hay que hacerlo rendir, así como canchería todo Caputo. Y la verdad que uno se pregunta, hermanos, de quién estamos, ¿eh? La tasa de retorno en el Banco de Basilea seguramente es muy baja. No sé si llega al 1%. Están haciendo esto o porque pretenden vender el oro, porque tienen en la cabeza todavía la idea de la dolarización, sin dólares, que es una cosa insólita, o porque van a hacer algún tipo de operación financiera como la que hizo Caputo en el año 2017 con el bono del siglo. Claro, claro. Porque también este hombre es el responsable de haber endeudado a la Argentina por 100 años. Que te digo, decía una cosa, fue una operación que después la Auditoría General de la Nación, que en ese momento presidía Jesús Rodríguez, sacó un comunicado diciendo que había sido una operación ruinosa para la Argentina. Entonces cuando estas cosas se le ponen en la cabeza a este señor que se ha dedicado a Serguita con la timba financiera, no hace falta ser muy inteligente para saber que la Argentina pierde y que ganan ellos. No tienen derecho a vender lo que es de todos. No, por supuesto. Y sobre todo cuando vos decís... A regalar. A regalar y en un estado de desesperación y de tomar medidas, ¿no? Esto que hablan de la fase 1, ahora la fase 2, y de que el presidente dice vamos a estar fantásticos, y que dijo el viernes en el peor lenguaje, ¡Ja! Les dejamos el culo como un mandril, los que se querían burlar del gobierno. Sí, pero hace referencia, fíjate vos qué raro, no a la oposición heterodoxa, progresista, nacional y popular, sino a los mismos neoliberales que supuestamente lo deberían acompañar a él. Exacto. O sea, el grado de fragmentación que hay adentro de este gobierno es enorme, porque estamos hablando de gente que por ahí en algún momento acompañó, como Espotorno, como Kachanovsky, como no me sale el nombre del empresario textil. Teddy Karagosian. Teddy Karagosian, que se van advirtiendo que hay inconsistencias en lo que están proponiendo. Mirá, Gustavo, yo tengo perfectamente claro que es lo que va a pasar en algún momento, hace un año y medio atrás te dije en este estudio, estos tipos tienen en mente la idea de la dolarización. ¿Te acordás que lo dijimos acá? Sí. Cuando nadie lo hablaba. También teníamos presente que si esta gente llevaba adelante este programa económico, que es absolutamente recesivo, íbamos a tener tal vez una inflación de un dígito, pero una desocupación de dos dígitos. Lo que estamos viendo acá es la destrucción del aparato productivo de la Argentina. Entonces, ellos asumieron con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de la gente, diciendo que si el Estado se retiraba, desregulaba y se corría de todo, la gente iba a poder emprender libremente. Yo la pregunta que te hago es, ¿vos crees que este tipo de medidas le dan más libertad a la gente o menos? No, cada vez menos. Hoy se reimplantó el impuesto a las ganancias. ¿Te das cuenta? Ahora, yo, a ver, lo que hablamos siempre con vos, y reiterado y parece reiterativo ya, pero vos fijate, ante la gravedad ahora del oro, pero cuántas medidas de esta naturaleza, y no hay una reacción, está todo como adormecida. Salvo Palazzo, vos que hablás, no he visto tampoco una reacción de la dirigencia política reclamando en conjunto al gobierno que informe sobre qué hicieron con el oro. Y una sociedad que siga adormecida. Porque mirá que estamos... Lo que reconoció es gracias a la valentía de Sergio Palazzo, que tuvo la información y la dio a conocer y tomó riesgo, además, porque tampoco es que tenía del todo claro lo que estaba pasando. Y bueno, el ministro lo tuvo que reconocer. Después hay que reconocer algo también, que te lo vengo diciendo siempre que tengo la oportunidad de charlar con vos. La oposición, en realidad, es un conglomerado de partidos políticos. Nosotros somos 99 diputados de 129. Hicimos cosas muy importantes últimamente. Hemos, por ejemplo, logrado aprobar por casi dos tercios la movilidad jubilatoria. Sin embargo, la Unión Cívica Radical en el Senado lo frenó. Nosotros sacamos en el Congreso dictamen para hacer una recomposición en los ingresos de la universidad y para garantizar el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Acordamos incluso con el radicalismo que iban a presentar ellos el dictamen, como hicimos con la movilidad jubilatoria. Y aunque parezca insólito, el radicalismo, por problemas internos, terminó levantando esa sesión, porque está partido en tres. Entonces tenés un sector del radicalismo que juega al policía bueno. Está claro, está todo roto. Todo está roto. Lo mismo con el sector del peronismo, ¿no? Lo de ustedes es verdad, lo hablamos con Germán Martínez, el bloque, la verdad, están haciendo un trabajo. Ahora, a nivel de partidos políticos, hoy no hay un partido político en frente, constituido con autoridades, que salga o a ir presentando alternativas o que salga a poner una voz fuerte frente al gobierno. Bueno, es como que le dejan la cancha libre. Que el peronismo hoy no tenga autoridades. Y es raro. Yo te puedo decir lo que estamos haciendo en la ciudad. Yo creo que el año que viene hay que convocar a todos los sectores que sean oposición al gobierno de Milay. Los que no le voten las cosas en el Congreso y en el Senado, los que tengan valentía política, porque, como te decía al principio, es evidente que esto termina con un aumento de la tasa de desocupación, con una desestructuración del tejido productivo de nuestro país, con un empeoramiento de las condiciones de desigualdad y las condiciones de vida de la gente. Va a aumentar más la pobreza, más la desigualdad. Ya sabemos qué va a pasar. El gobierno está apostando todo a bajar la inflación con una recesión. Es una barbaridad lo que están proponiendo. Entonces, ya sabemos lo que va a suceder. Y, lamentablemente, en la Argentina las condiciones sociales van a empeorar. Ahora, la dirigencia política tiene que estar a la altura, Gustavo. Sin especulaciones. Como te acabo de decir lo del radicalismo, y mirá que hasta con dolor te lo digo, porque la verdad es que yo siempre valore en el radicalismo una actitud responsable con la democracia. Y esto, viste, es limar al máximo las cualidades del sistema republicano y democrático. Porque que haya gobernadores que vayan al Pacto de Mayo temerosos de que el Presidente de la Nación le funda las provincias y no lo salgan a denunciar. Que haya senadores que acompañen cualquier cosa, inclusive diciendo que iban a hacer una cosa y después haciendo lo contrario. O que haya dirigentes políticos. Entiendo todo, porque también te voy a ser franco, sé que cuando vos tenés la responsabilidad de gestionar, seguramente tenés que pensar dos veces las cosas, porque si no podés pagar el salario de los docentes, de los policías, eso es un quilombo. Pero vamos a decir las cosas como son. Acá hay un avasallamiento de la calidad de la democracia y de las instituciones de la República. Enorme. Así como este señor no puede sacar el oro de la Argentina sin informarle a los argentinos qué piensa hacer. Tampoco puede el Presidente amenazar a los gobernadores diciendo que le va a fundir la provincia, ni pueden decir las cosas que dicen del Congreso, ni pueden hacer las cosas que hacen o que dejan de ascender. Se lo permiten también. Se fue un ministro, se fue el jefe de gabinete de la República con las acusaciones de espiar y de hacer espionaje contra gente de la oposición y de su propio gobierno. Son cosas muy difíciles. Bueno, acusó a Espotorno y a Caragosian. A Espotorno lo acusó de espionaje interno para uso personal, ¿no? También lo que decías vos de los gobernadores y demás, el gato dice, se lo permiten, y sucede también porque no hay líderes políticos, porque el peronismo o el Frente de Todos, Unión por la Patria, como quieras llamarle, porque si te digo peronismo vas a decir que no sos parte, no tiene líderes políticos. ¿Hay líderes políticos para encabezar algo? Mirá, ¿qué querés que haga periodismo sobre la dirigencia política? Yo eso no hago. Yo te puedo decir lo que estamos haciendo nosotros. No, política. No sé, a ver, ¿cuál es la respuesta que te puedo dar? Yo te puedo decir lo que hago yo y lo que hacen mis compañeros y lo que hago con mis compañeros. No tenés referentes vos, como no lo tiene nadie. No, sí, por supuesto. A ver, ¿cómo no vamos a tener referencia? Nosotros mismos somos referencia. Disculpame, acá en la Ciudad de Buenos Aires nosotros hemos logrado movilizar a la gente en contra de un proyecto que parecía hegemónico e invencible y que sin embargo hoy se está cayendo a pedazos. El pro en la ciudad está haciendo su peor gestión y además tiene una oposición en la legislatura porteña y también en el Congreso de la Nación muy fuerte. La crítica que nosotros tenemos y la actitud combativa que tenemos frente a las políticas de ajuste del gobierno se dejaron ver en esta ciudad con una movilización histórica para defender la Universidad de Buenos Aires. Se están pasando cosas fuertes. Recibimos a todos los sectores que están siendo víctimas de las políticas de ajuste del Congreso Nacional. Estamos poniendo el eje sobre la discusión que la tenemos que poner. Ahora, el gobierno tiene herramientas como tienen todos los gobiernos y mucho más los primeros meses de su gestión que le dan la centralidad política. Y obviamente esa centralidad política se la da fundamentalmente primero el apoyo popular, que este gobierno hay que decir las cosas como son, lo siguen teniendo. ¿Y por qué lo sigue teniendo? Porque hay un sector de la sociedad que quiere que le vaya bien y que quiere creer que le vive bien. Ahí entra también la especulación política y estratégica de algunos dirigentes que dicen no me voy a meter si total este gobierno lo bancan. Eso es lo que dice un sector de la oposición que dice yo no puedo pelearme con este gobierno porque mi electorado está ahí. A ver, pero nosotros no tenemos esa actitud especulativa. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que esto que está pasando es una locura, que están entregando el patrimonio nacional. Lo hemos dicho desde el primer momento que profundiza la desigualdad, que no defiende la soberanía política. A ver, es un gobierno que ha dicho que la justicia social es injusta y que lo que cree que tiene que hacer es desmantelar el Estado porque es una organización criminal. Yo con eso no tengo nada que ver. Y no especulo. Y por más que un sector de nuestro electorado pueda tener esperanza, he tomado la decisión desde el primer momento con otros compañeros y compañeras de decirle a la gente lo que pensamos. Rosario, nosotros no especulamos, no hicimos cálculos para ver si dábamos cuórum o no dábamos cuórum para rechazar la ley base. De hecho, siempre lo destacamos, Leandro, sos uno de los pocos dirigentes que das desde enero a la fecha, a la cara, que venís, te enfrentás y comunicás. Ahora, ayer, en la contratapa del diario Perfil, Jorge Fontevecchia, en esto también él, preocupado de buscar una oposición, tomaba en base un trabajo del, creo que un sociólogo Federico Zavala, creo. Zapata. Zapata, gracias. Que dice, tiene la idea de que al modelo extractivista de mi ley hay que oponerle un modelo productivo y que ese modelo productivo debería estar encabezado por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, hacer ahí una unidad en la acción para hacer un modelo alternativo de productividad a la Argentina contra el modelo productivista. ¿Estás de acuerdo, vos? Por supuesto. ¿Se puede? Porque hoy pareciera que cada uno, el peronimo cordobés parece que solo piensa en Córdoba y se olvida de la nación, ¿no? Leí los dos artículos, el de Jorge y el otro que publicó Zapata en Revista Panamá. A ver, habla de cuatro provincias que tienen cuatro gobernadores de cuatro partidos políticos distintos. De Entre Ríos que lo gobierna el PRO, de Santa Fe que lo gobierna el radicalismo, Córdoba que lo gobierna el cordobesismo y la provincia de Buenos Aires que la gobierna el kirchnerismo. Son cuatro provincias de cuatro partidos políticos distintos. Ahora, la Argentina no tiene proyecto de país y hace falta un plan de desarrollo industrial. Y nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que la clave pasa por pensar un modelo productivo que cree empleo, que agregue valor y que ponga a la Argentina en el sendero del desarrollo a través de una alianza entre el sector público y el sector privado. Esto es lo que hay que hacer. Pero no es que hay que hacerlo para ganar elecciones, hay que hacer para transformar la Argentina. No es sin Estado. A ver, cuando nosotros decimos hay que dar una discusión sobre el tipo de cambio y sobre las reservas y la deuda externa. ¿Por qué lo decimos? Porque el primer factor que tiene que ver con el modelo productivo es donde fijas el tipo de cambio. Cuando decimos que hay que tener cuidado con cómo se consigue el equilibrio fiscal, porque no sea cosa que en la búsqueda del equilibrio fiscal termine generando una depresión. Hablamos porque también sostenemos que en el consumo interno está parte de la actividad económica. Claro, claro. Cuando decimos que se necesitan repensar las regulaciones inteligentes, estratégicas para evitar abusos financieros o comerciales, lo decimos por esto. Cuando planteamos que hay que hacer un plan de infraestructura doble pública, tan importante para desarrollar la Argentina, lo decimos por esto. Cuando planteamos que hay que tener un modelo de desarrollo que busque inversiones, que busque mercados nuevos, que se alíe con la ciencia y con la tecnología, esto es el corazón de nuestra propuesta política. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Hay que sumar apoyo. La discusión que tiene la dirigencia política argentina, ¿sabés cuál es? Y Rosario, te lo digo también por tu comentario que tiene el propio peronismo, es si construye una minoría intensa o construye una mayoría social heterogénea. Si construye una minoría intensa o si construye una mayoría social heterogénea. Este es el gran debate. Está bueno. Porque algunos se quieren quedar en una minoría intensa que joda, pero que no tenga el poder. Está pensada para el posicionamiento de algunos dirigentes. O una oposición simbólica, como quieren algunos. Exactamente, es simbólica. Ahora, cuando vos querés construir un proyecto de poder, una mayoría social, te tenés que poner de acuerdo con sectores que no necesariamente piensan igual que Lula. Bueno, lo que hizo Lula, que siempre volvemos a la misma... Lo que hizo Perón también. Lo que hicieron los grandes líderes políticos. La verdad sería parte del progresismo y te pregunto si también tendría que estar incluido Martín Lustó. Yo creo que... Mirá, no solamente Lustó. En la ciudad, y a nivel nacional creo que también, porque la lógica que nos pone Milley de una derecha fanática y extremista obliga a juntar a todo lo que está enfrente, creo que habría que tratar de articular todo, pero con un programa político y con una forma de gestión. Porque muchas veces se habla... Pensando en la Argentina. Pensando en la Argentina. No en nombres propios. Y despejando el fantasma de que en la articulación con otros sectores políticos se pierde identidad. ¿Quién quiere una minoría intensa, Leandro? Yo no voy a poner nombres, pero creo que hay una cultura en la política argentina y en nuestro espacio también que lleva a que algunos dirigentes en el purismo ideológico lo que buscan sea cerrarse. Y pueden ser incluso dirigentes que en algún momento histórico tengan esa actitud y en otros tengan otro. Ojo. Porque además, te imaginás que si yo me pusiera a hacer la casa de bruja de ver quién quiere una minoría intensa y quién quiere un proyecto de mayoría, sería yo parte del problema. Y yo creo que se necesita a todos. La minoría intensa te deja dormir tranquilo porque sos bien purista ideológicamente. Sí, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Sí, también del otro lado hay un límite que es el kirchnerismo. Pará, pará. En el proyecto productivo que dice el gato que se está analizando, se necesita, entre otras cosas, articular socialmente sectores de la Argentina que tienen como visiones distintas. La Argentina se ve muy distinta desde Córdoba y de Santa Fe que es de la capital federal o del conurbano bonaerense. Pero todos te ponen como límite al kirchnerismo. Como tenemos un ambacentrismo, todos, perdón, cierro la idea. Como tenemos un ambacentrismo, solemos suponer que los que son cosas que son verdades para nosotros son verdades para todos. Y desde la provincia de Buenos Aires la vida se ve de una manera y desde la provincia de Santa Fe se ve de otra. Si sos productor agropecuario o si trabajás en una empresa metalmecánica que trabaja, por ejemplo, para la industria o para la agroindustria, muchas veces ves a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires como parte del problema. Leandro, te pregunto desde el otro lugar. ¿Qué impide que se reúnan provincia de Buenos Aires, Kicillof, Pujaro, Yarjora, Frigerio? ¿Qué es lo que impide que haya ahí una confluencia? Dos cosas. Primero, la actitud extorsiva del gobierno. O ustedes no se dan cuenta que el gobierno todo el tiempo deja entrever que si cualquiera se corre un minuto de lo que ellos están proponiendo van a pasar a ser... No me alcanza como respuesta. O sea, no puede ser que unos no se junten porque el gobierno los tiene bajo amenaza. Y no, pero cuando tenés el problema de la coparticipación, cuando te recortaron todos los fondos para hacer obras de infraestructura, cuando tenés una recesión económica y la gente no te paga impuestos y sos gobernador, porque el piripipí, hablar desde el sillón, no lo digo por vos, lo digo en general. No, no entiendo, entiendo. Con cierta comodidad, pero yo entiendo a los gobernadores que te dicen, macho, me cayó la recaudación, me retasean la obra de infraestructura o directamente me la pararon. Tengo problemas para cobrar la copa y vos me decís que me peleé con el gobierno. Es una realidad que uno tiene que atender. Porque si yo además me pusiera... Lo mismo que me decían recién con la dirigencia de la minoría intensa. Si uno se pone inflexible con los gobernadores que tienen que transitar por esa situación, le estás haciendo el juego a la derecha. Porque finalmente, ¿sabés? Te voy a decir una cosa. Nosotros así como necesitamos que haya gobernadores que lo acompañan hoy a mi ley, que en algún momento pasen a construir una alternativa opositora, también necesitamos, y yo personalmente voy a trabajar para que eso ocurra, que votantes que se desencantan de mi ley nos vuelvan a votar a nosotros. Entonces, ojo con la idea fantasiosa e irreal de suponer que uno gana y de la mañana a la noche toda la realidad se asemeja al deseo de uno. Porque eso es infantil. Vos piensen en una cosa, Gustavo. Tanto Lula, no, perdón, tanto Bolsonaro como Trump, cuando perdieron las elecciones, siguieron siendo líderes muy importantes en sus países. Claro, y obvio. Y lideraron oposiciones obstructivas y destructivas. Totalmente. Entonces, no es descabellado imaginar que si nosotros lográramos armar una mayoría social que derrote electoralmente a la derecha, tengamos que lidiar con una derecha que va a seguir siendo importante, que va a tener influencia en los medios de comunicación, que va a tener capacidad de movilización y que va a hacer todo lo posible para bloquear el desarrollo del país. Bueno, de hecho, se vivió durante los últimos cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. Le hicieron la vida imposible desde adentro y desde afuera. Y ahora está peor. Todo está peor y fundamentalmente esta derecha radicalizada que siente que lo que tiene que hacer es romper todas las reglas de juego. Claro. Entonces, acá hay que pensar cómo se gana y cómo se gobierna. Para gobernar la Argentina tenés que construir consensos y tenés que tener claridad hacia dónde tenés que ir. No hay otra forma. Ni solamente el consenso, porque obviamente hay diferencias y si no la cosa no camina, ni solamente el conflicto, porque entonces no vas a tener la capacidad de llevar tu propuesta hacia todos los rincones de la patria. Bien. Gracias, Leandro. Gracias, porque hay que empezar a dar estos debates también. Hay que empezar a mover un poco. Así que gracias por siempre proponer.